Un caballero al día Ya se la sabe, un caballero al día para esparcir la alegría Y ahí está la alegría Un caballero al día Y ahí está la alegría Qué ven cara, un caballero al día Qué vencedor Aquí que se creen muy inteligente No, no, no No, no, se quedó aquí mismo No, sí, anda para el shack nomás No, 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 no Que bueno que no les da por curarse, ¿no? Sería una pena si, no sé, si se dan la mitad del trabajo que tienen que hacer ¿Me siguen dando golpes gratis? En vez de preocuparse tanto por eso, mejor vean pa' donde van No, 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 no Y al suelo A ver si te quieres quedar ahí, vean por ti De verdad, contra esto iba a perder Contra esto voy a perder Ay, que bueno que se puso a reparar, así me da de nuevo el pop ¿Imagináis perderlo? Creo que voy a ir por la otra, le estás regalando stacks Te diviértanse aquí con Carnifex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y GG? ¿Y así de siempre? La pena la verdad, que malo que soy yo la verdad Además ni siquiera debería estar pegándole Deberían quitarme el poder, ¿sabes qué? Quítenle el poder, no Los asesinos no deberían pegar Deberían ayudarle a reparar Porque aparentemente estos no saben ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!